La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron Primera causa Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas, llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas. La nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917. La revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar. Pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx, para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular. Incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y Leon Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció tres medidas. Una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sofnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon La Checa, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. En la guerra civil, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus cinco hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del ejército rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Yosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!